Hola a todos, bienvenidos a nuestro Meetup del mes de diciembre y el último de este año 2022. Me presento, yo soy Karen Castaño. En este slide pueden encontrar mis datos, mi correo electrónico y mi LinkedIn por si quieren contactarme o si tienen alguna duda por alguno de estos dos canales pueden comunicarse conmigo y trataré de responderles en el menor tiempo posible. Antes de comenzar, quiero hacerles dos recomendaciones. La primera es que por favor realicen sus preguntas a través de la sección del chat o la sección de preguntas y estas las vamos a resolver al final de la presentación. Y por último, para que por favor nos ayuden a mejorar para futuros Meetups, que por favor diligencien la encuesta que encontrarán al final de la presentación. Al diligenciarla, esta presentación les llegará a ustedes a través del correo electrónico y a la vez participarán de una Amazon Gift Card por 50 dólares. Ya sin más recomendaciones por hacerles, les doy la palabra a nuestro speaker del día de hoy, Andrés Roldán. Andrew, la palabra es toda tuya. Hola Karen, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Un gusto volver a estar por acá con ustedes hablando de estos temas que nos gustan tanto. Y hoy pues vamos a hablar de una certificación que hace poco obtuve, que es una que se llama Certified Red Team Lead, que es de Zero Point Security. Y es una certificación reciente, solo salió este año, en agosto más o menos. Y pues yo fui uno de los primeros en lograrla. Entonces les voy a contar un poquito como la experiencia que tuve, un poquito como cuál es el contenido del curso, cómo es el examen, qué prerequisitos se tienen, con unos ejemplos específicos de lo que inoce en el curso y en el examen. Y la idea es como dar una introducción, un resumen, un poquito técnico de lo que se puede encontrar haciendo el curso y el examen asociado. Entonces, para los que no me conocen, yo soy Andrés Roldán, yo soy líder de Red Team de Fluid. Tengo pues varias certificaciones de seguridad ofensiva, pero hoy, como les dije, vamos a hablar de CRTL, que es esta que está por acá. Y pues voy a hacer mención en comparación de algunas otras, como CRTO, CRTE, CPTX, por acá también está. Entonces la idea es como, esta que es relativamente nueva, pero realmente es muy nueva, solo salió en agosto de este año, cómo se compara con otras certificaciones que son ya más reconocidas, que tienen más reviews en línea. Entonces vamos a revisar también esa parte, la parte final de la presentación. Entonces, esta presentación tiene varios temas. La primera es revisar qué es la certificación, qué es Red Team Lib, en qué se compone. Un poquito pues como de la información sobre el curso, sobre la certificación, cuánto vale, digamos, metadata de esta certificación y del curso. Ya les voy a hablar un poquito más del curso, del contenido y algunos ejemplos del curso, de lo que se ve. Luego vamos a hablar un poquito del examen, de primero cómo es el examen de forma genérica y cómo me fue a mí en la parte de cuándo lo tomé. Y finalmente pues algunos recursos que pueden ser bastante útiles, algunos tips y también un FAQ, que puede ser, digamos, de preguntas comunes que puedan tener. Entonces empecemos hablando de, primero de la presentación, esto es una presentación técnica, voy a hablar de temas técnicos, porque esto es una certificación avanzada, que requiere pues que toquemos temas un poquito técnicos durante la presentación. Me disculpo por el Spanglish que voy a utilizar, pero pues realmente son muchos temas que es mejor decirlos en inglés, porque es con la terminología que todo el mundo lo conoce. Y pues voy a hacer una mezcla seguramente en varias partes de inglés y español. Y la idea, como les mencionó Karen al principio, pues es que hagamos preguntas en el chat y al final de la presentación voy a tratar de resolverlas que podamos en el tiempo de la charla. Y esto es una presentación enfocada a profesionales de ciberseguridad que estén buscando, pues una certificación en Red Team in avanzada, que quieran conocer formas de hacer bypass, de controles y defensas modernas que podemos encontrar hoy, utilizando EDRs, antivirus modernos, en sistemas operativos modernos, que es parte de lo que sea en el curso que nos enseñan acá. Entonces básicamente que Red Team Lead, digamos que Zero Point Security es la compañía que lanza esta certificación, en RTO2. Y digamos que es un meme común en las personas que hemos tomado el curso, que cuando terminamos, por ejemplo, cuando la gente terminó RTO, que es CRTO, preguntaban cuándo empezaba a hacer RTO2. Entonces digamos que todo el año, por ejemplo, todo el mundo preguntaba cuándo es RTO2. Digamos que ya como existe CRTO2, la gente pregunta, pues aquí estoy yo preguntando cuándo es CRTO3. digamos que esto se volvió como una especie de meme. De hecho, por ejemplo, en Discord, la gente se pone como cuándo hay RTO3. Entonces ya se volvió como una especie de meme. Entonces por allá en agosto, Rastamaus, que es el creador y la persona que opera en Zero Point Security, lanzó esta certificación RTO2, que básicamente es como una continuación de la certificación conocida que todo el mundo conoce, que es CRTO o CRTO, que es Red Team Ops. Entonces aquí por eso pone que está fuera, ya digamos que RTO2 ya no está en status de meme, como lo ponemos acá, sino que ya es una realidad. Y en agosto 18 salió esta certificación, este curso para todo el mundo y de forma pública. Entonces básicamente que es CRTO2 o Certified Red Team Lead, es la certificación o el examen o el título que se le da cuando uno pasa el examen de que está acompañado con el curso de Red Team Ops 2. Aquí está la URL del curso. Básicamente este curso, digamos que se lanzó, como les digo, en agosto. Incluso cuando yo hice un meetup hace unos meses estaba este curso todavía en desarrollo, pero no tenía acceso público. Pero digamos que una vez fue lanzado al público, pues inmediatamente pude acceder al curso, comprar el acceso y acceder al curso. Entonces aquí está pues la URL. De nuevo esto lo crea Ciro Point Security. Básicamente Ciro Point Security es una compañía de una persona que es Rastamaus, que es un researcher muy conocido en todo el mundo, sobre todo en temas de Red Team, innovación y bypasses de defensas. Y esta certificación, este curso está pensado como una continuación de Red Team Ops, que es la parte 1 de este curso. Es Red Team Ops o RTO, digamos que es un curso y una certificación enfocada a cómo hacer ataques a Active Directory utilizando Cobalt Strike. Y digamos que aquí se maneja términos de cómo hacer ataques a, por ejemplo, a Kerberos, cómo hacer movimientos laterales, elevación de privilegios locales y en dominio, uso y manejo de credenciales, cómo se manejan las credenciales internamente en Windows. Entonces es bien interesante esa certificación. Entonces esto es como una una continuación de esto porque digamos que RTO, digamos que RTO2 está enfocado en evasión, bypass de defensas y obcecado avanzado. Aquí en este punto, digamos que en RTO, normalmente durante el curso menciona temas de uso básico de Cobalt Strike, del Team Server y el cliente de Cobalt Strike. Pero en esta parte digamos que hay un poquito de cosas más avanzadas de uso de Cobalt Strike enfocadas en temas de obcec, en bypass de defensas y en evasión. Entonces, por ejemplo, trata temas de configuración de una arquitectura segura de C2, técnicas de obcec avanzadas, bypass de defensas y controles modernos, bypass de DRS y antivirus y creación de tooling utilizando obviamente pues las APIs de Windows en lenguajes como C++ y Sharp o VBA. Y digamos que básica antes como el overview muy general de lo que es RTO2, ya vamos a hacer como énfasis y detalle de cada uno de estos temas. Este es un enlace, yo creo que varios lo conocen, en donde hay un roadmap de certificaciones, digamos de diferentes temas que se crearon y en esta tabla, digamos que las que están por acá en rojito son las certificaciones de Security Operations o ofensivas y pues digamos que eso es un buen roma para saber por cuál certificación empezar y cuáles son las más fáciles que son las que están abajo, intermedias en el centro y pues arriba las más complicadas. Pero como pueden ver, RTO, CRT todo está por acá pero CRT no está, básicamente es porque es muy nueva esta certificación y muy pocas personas digamos que la han tomado el examen y digamos que por eso no está todavía como en el mapa de muchas partes y por eso la idea es este Meetup poder digamos enseñarles un poquito de cómo es la experiencia con este curso y esta certificación. Entonces un poquito de metadata del curso y de la certificación, básicamente la certificación y el curso tienen varias opciones de compra, uno puede comprar digamos solo el curso si yo no quiero hacer el examen compro solo el curso y tengo el valor es 399 libras si yo quiero el curso perdón, este es el curso solo sin laboratorio pero sí con un digamos una opción de examen si yo quiero el curso y el laboratorio que es la digamos la opción recomendada por mí porque básicamente una cosa es leer el contenido del curso que es muy técnico pero otra cosa es practicar lo que está ahí yo creo que el curso es tan técnico y tiene tantas digamos particularidades técnicas que es imposible creo yo al menos en mi caso imposible pasar el examen sin haber practicado lo que uno está aprendiendo en el curso entonces yo creo que vale la pena son apenas 25, 26 libras adicionales para tener acceso al laboratorio y poder practicar al digamos todo lo que se enseña en el curso que es bien bien interesante hay opciones de pago entonces se pueden pagar en 4 cuotas cada una estas dos anteriores que están las formas de pago acá y si yo quiero hacer el examen si yo ya tengo el conocimiento de todo lo que está en el curso y simplemente quiero tomar el examen o si pierdo el examen inicial ella viene incluido con estas opciones y quiero hacer un retake digamos que tengo me vale 99 libras entonces de nuevo todas estas opciones tienen acceso a presentar el examen una vez y si hago un retake o cualquier digamos forma de hacer el examen independiente pues me va a valer 99 libras adicionales digamos que este slide me muestra los prerequisitos aquí vamos a hablar un poquito de que se necesita para tomar este curso de RETIMOPS y básicamente aquí lo dice muy claro este curso está diseñado para hacer una continuación de RETIMOPS que es la primera parte de esta certificación y básicamente se basa en digamos en continuar con varios temas que se mencionan en RTO pero digamos que ya especificarlos y detallarlos un poquito más sobre todo los que están enfocados con bypasses con OPSEC y todo este tipo de cosas entonces digamos que una recomendación que les hago desde este punto y en toda la presentación voy a hacer es si quieren hacer RTO2 o CRTL recomiendo que hagan primero CRTO es una recomendación que creo que es súper importante hacerla para poder pasar este examen no sin problema porque el examen no es fácil pero si va a ser mucho más más accesible pasar este examen si hago la parte primera de esta certificación entonces básicamente digamos que como certificación y como curso no se requiere como tener un título anterior a esta digamos que cualquiera lo puede hacer simplemente yo compro el voucher del examen o el curso que también incluye pues un voucher de examen pero se sugiere pues tener conocimientos básicos de ataques Active Directory lo que les mencioné ahorita temas de pivot y movimientos laterales utilizando cobalestral lo mismo que herberos y todo lo que tiene que ver pues como con ataques a red teaming elevación de privilegios todo este tipo de cosas que uno puede hacer en un Active Directory también se sugiere tener conocimientos de cobalestral de cómo funciona el team server de cuáles son digamos las capacidades de beacon que es el implante que uno pone en la máquina víctima que puede hacer uno con eso que no puede hacer que es cómo se puede customizar cobalestral que es súper importante conocer eso también importante conocer como varios digamos términos de windows internas de cómo se crea un proceso o el qué es un proceso inicialmente de que hay un kernel que hay un user space y que el user space se comunica con kernel con ciertas interfaces algunos APIs básicos por ejemplo crear un message box en windows utilizando el API de windows todo ese tipo de conocimiento es muy importante acá lo mismo que programación en C Sharp aunque digamos que parte del curso enseña temas básicos de C Sharp se recomienda tener una especie de background de cómo se crea en C Sharp de cómo se puede cumplir en C Sharp por ejemplo utilizando Visual Studio cosas de ese estilo y todo esto básicamente se consigue con RTO por eso es súper importante hacer primero RTO antes de hacer CRTL en este caso también obviamente requisito tener disponibilidad suficiente para completar el examen en cinco días básicamente te dan cinco días para completar el examen o 72 horas entonces si yo por ejemplo empiezo un día a las ocho de la mañana y dejo el examen corriendo continuamente en 72 horas va a caducar el acceso al laboratorio pero pues si yo empiezo el examen y lo voy parando cuando voy a dormir pues digamos que ya en el quinto día independiente del tiempo que tenga disponible pues va a parar también el examen entonces tengo que tener por lo menos los cinco días disponibles o sea toda una semana para poder completar el examen también el acceso con fial y internet es bien importante porque cuando uno está haciendo algún ataque o algo y pues tenga alguna falla de internet pues va a tener resultados erráticos acá ahora que no se requiere para esta certificación no se requiere un hardware específico o sea no se requiere pues tener como un dispositivo o una máquina con ciertas características ni tampoco un sistema operativo específico pues yo lo hice desde Windows pero cualquier persona en Linux o en Mac lo puede hacer sin ningún problema y esto digamos que tampoco se requiere un cliente VPN básicamente porque todo el acceso al laboratorio del curso y el examen se hace por guacamole que es básicamente un acceso digamos a un ambiente de laboratorio por un navegador web entonces simplemente requiere un navegador web para acceder al curso al laboratorio y al examen eso es lo que técnicamente se requiere hasta este punto ahora ¿cómo es el delivery del curso? básicamente en los laboratorios digamos que el curso está dividido el acceso al curso está dividido en dos partes primero está el laboratorio que está hospedado en Cyber Ranges que antes se llamaba Snap Labs y ahí pues básicamente tienes acceso al lab por seis meses por ejemplo aquí el mío que dice que termina el 2 de el 14 de febrero del año entrante es el curso el tiempo que todavía tengo disponible en el laboratorio y yo puedo comprar tiempo extra lo venden por hora creo que es una libra no me acuerdo bien el tiempo el valor que vale por hora pero pues yo puedo extender el tiempo del laboratorio si lo necesito y el acceso al laboratorio me lo dan por 40 horas sin embargo como les digo yo puedo utilizar esas 40 horas durante los seis meses que tengo o sea hasta el 14 de febrero a discreción prendo y apago el laboratorio sin problema y tengo pues las 40 horas de uso sin restricción ahí y cuando se me están acabando las 40 horas y digo que necesito más pues compro horas adicionales y listo y el contenido del curso digamos que ya la parte de texto imágenes y algunos videos están en Cero Point Security que es donde está pues todo lo que vemos aquí a la derecha de la tablita que es digamos todo el temario del curso de RTO2 y ya digamos a la fecha a diciembre de 2022 el curso se compone de siete temas principales que son los que vemos acá ya les voy a contar un poquito de cuáles son esos temas aún importante es que digamos que a comparación de RTO que es la primera versión de esta certificación o la primera parte ahí hay muchos videos que los explica RastaMouse pero digamos que en RTO2 no hay tantos básicamente porque se asume cierto nivel de conocimiento y pues digamos que ya no hay tantos videos con el hombre haciendo el ejercicio que está en el curso entonces es importante esto también yo les voy a contar un poquito del curso el curso digamos que tiene siete temas como les mencioné ahorita el primer tema es como crear una infraestructura de Command & Control Segura luego viene un tema un capítulo de Windows APIs de cómo utilizar las APIs de Windows viene un siguiente capítulo de inyección de procesos viene otro que es evasión de defensas el siguiente capítulo los siguientes dos capítulos son bien interesantes el primer es Attack Surface Reduction el siguiente es Windows Defender Application Control y el último es EDR Evasion entonces ya les voy a contar un poquito de cada uno de ellos entonces el primero que es de C2 Infrastructure básicamente digamos que la primera parte se compone de cómo utilizar o cómo debería ser una infraestructura de C2 cuando estoy haciendo una simulación de adversarios o un red teaming por ejemplo digamos que esto ocurre porque en la vida real cuando estoy haciendo un red teaming en un cliente pues ese cliente está en una red corporativa y el acceso a internet comúnmente es limitado digamos que no tiene acceso a internet de forma limitada sino que normalmente se puede hacer o por un proxy o solamente tiene salida por ciertos protocolos y en esta digamos en esta parte inicial del curso nos enseñan a cómo utilizar redirectors es decir una máquina por ejemplo en un CDN o en la nube en un punto digamos accesible por la red víctima y ahí crear un redirector hacia digamos la red en donde yo estoy guardando el team server o digamos toda la infraestructura de C2 entonces acá hablamos de temas de redirector de cómo configurar Apache en el redirector utilizando por ejemplo el mod rewrite que es un módulo de Apache o el módulo de proxy y cómo hacer por ejemplo redirección basada en user agent basada en URL cosas de ese estilo y todo con el fin primero de que la infraestructura del C2 sea como invisible desde la víctima desde la red víctima es decir que no me puedan digamos obtener información desde la red que yo estoy utilizando como atacante o sea la red por ejemplo mía como atacante y la segunda es evitar digamos que al poner un implante al poner un beacon por ejemplo en la víctima en la red víctima yo creo que hay un hueco de seguridad aparte del que estoy encontrando entonces si yo no soy cuidadoso con el beacon que estoy poniendo estoy pudiendo crear como una puerta trasera no intencional pero que puede utilizar un atacante real para comprometer la red víctima entonces es muy importante todo esto para asegurar primero que la operación se pueda lograr de forma transparente y asegurar de que no estoy creando puertas traseras en el cliente que sería digamos lo mejor que uno podría hacer como ethical hacker entonces en esta parte se menciona esto y es un tema bien interesante y también se menciona temas de cómo hacer que la infraestructura de SD2 de command and control sea resiliente es decir que si digamos estoy mandando payloads o beacons a una IP y esa IP digamos que la bloquea la parte del SOC entonces digamos que ese beacon pueda tener la capacidad de enviar a otra IP o a otras IPs basada pues en un tema de rotación puede ser por ejemplo round robin o failover o cualquier cosa por el estilo que soporta global strike y es bien importante tener esto porque digamos que si puedo tener un redirector o n redirectores y puedo poner todas las IPs de los redirectores acá y si alguno se cae pues los otros van a seguir funcionando sin problema eso va a hacer que la infraestructura de SD2 sea resiliente y la otra parte que enseñan es bien interesante es utilizar como agentes para crear digamos utilizar como servicios de terceros para toda la comunicación de SD2 de hecho en el curso por ejemplo Rastamaos hace un video utilizando Discord como un agente tercero para hacer toda la comunicación del beacon entonces por ejemplo pone un mensaje en un canal específico y ese canal digamos que lo toma el team server y así pues digamos que se hace una comunicación sincrónica entre el beacon que está en la red víctima y el cliente que está en la red al atacante es bien interesante esta parte también acá luego viene el segundo capítulo que es de Windows APIs APIs en donde básicamente aquí hablamos de cómo son los APIs de Windows de Win32 por ejemplo cuando yo estoy digamos que los APIs de Windows básicamente son funciones que provee Microsoft el sistema operativo Windows para hacer tareas repetitivas por ejemplo crear un proceso listar cuál es el usuario actual crear un thread dentro de un proceso cosas de ese estilo y esos APIs de Windows pueden pues utilizan obviamente los desarrolladores pero también los podemos utilizar nosotros los simuladores de adversarios o los red timers para hacer temas de bypass de defensas y poder manipular la forma por ejemplo como se crea un proceso entonces acá hacemos ejemplos en iniciales en C Sharp en C++ y en BBA de creación de por ejemplo un simple message box voy a mostrar un pop-up y ya también se utiliza P-Invoke de invoke de invoke que son formas de llamar código no manejado desde código manejado código no manejado es código que está en C++ por ejemplo en DLLs y código manejado es el que está digamos corriéndose en un CRL que es el runtime el runtime de C Sharp después de invoke y de invoke me permiten hacer eso creación de procesos como se crea un proceso crear un programa para crear un proceso nuevo en C Sharp BBA o en C++ y en C Sharp con P-Invoke con D-Invoke y por ejemplo aquí vemos ejemplos de algunos de los ejercicios que yo hice esto es básicamente un message box en C++ lo más básico del mundo y aquí tenemos el mensajito pero también se puede hacer en C Sharp en C Sharp ya lo hago con P-Invoke digamos que llamando la DLL que tiene la función message box y la invoco desde C Sharp o también lo puedo hacer desde un macro con BBA puedo utilizar P-Invoke desde el BBA en el macro en Word y puedo hacer llamadas también al API de Windows utilizando esto o ya con P-Invoke es una forma de digamos mapear en un proceso específico ciertos APIs para que no sean detectados por firmas de EDR por ejemplo entonces de Invoke permite hacer como la llamada manual de APIs o llamada dinámica realmente de APIs sin necesidad de que quede como la firma de que la función X se está llamando en un proceso específico entonces es bien interesante este capítulo luego viene un capítulo de inyección de procesos en donde aquí nos enseñan cómo cómo inyectar procesos en el proceso actual por ejemplo creando un hilo en un proceso actual luego crear también puedo inyectar procesos por ejemplo inyectar un beacon en un proceso remoto básicamente hago un proceso tengo un handle del proceso y con ese handle del proceso creo un remote thread en ese proceso con el beacon que yo quiero inyectar también digamos que se puede inyectar para evadir EDRs que estén digamos verificando estas funciones que son bastante riesgosas siempre y hay otras formas de hacer inyección de procesos como crear un nuevo proceso y hacer o digamos inyectar una llamada sincrónica una PC de cliente con digamos el beacon que yo quiero lanzar y luego digamos que la despacho o hago un dispatch en un hilo nuevo con esto también digamos en APIs utilizando APIs no documentadas también se puede digamos ejecutar código en un proceso que ya está corriendo básicamente creando una sección ejecutable nueva en un proceso con esta función que no es documentada pero pues ya digamos que por ingeniería inversa se sabe cómo funciona y se crea un hilo nuevo diciendo que empiece a ejecutar ese hilo desde esa sección nueva que se acaba de crear y hay un ejercicio que es bien chévere y esto básicamente también es una recomendación que les hago y es que durante todo el curso hay ejercicios y les recomiendo que hagan esos ejercicios que estén ahí planteados entonces hay un ejercicio en este punto que digan que dice que haga un process injection utilizando un mix de todo lo anterior yo lo hice hice dos versiones la versión en C Sharp en donde aquí vemos que estoy creando como les dije acá una sección nueva en un proceso en esa sección nueva utilizo el otro método que es un que es un puedes inyectar procesos utilizando una combinación de ambos y también lo hice en C Sharp también digamos con la misma digamos la misma arquitectura de la anterior pero en C Sharp y cuando lo hago en ambos digamos que no empieza a dar particularidad de un lenguaje en otro entonces es bien importante que hagan los ejercicios para poder entender cómo funciona la inyección de procesos primero inicialmente en C++ que es la forma más básica y luego utilizando otros lenguajes para ver particularidades de digamos de ese lenguaje con las llamadas de APIs que se están necesitando entonces es una recomendación todo lo que esté en los ejercicios que plantea el curso la recomendación es que los hagan todos luego viene un capítulo de Defense Evasion y aquí digamos que se plantea un punto importante y es una cosa que se llama Session Prepping y es que digamos que yo estoy haciendo un ataque inicial y yo voy a poner un beacon en una máquina o en una red víctima inicialmente el primer beacon que voy a poner entonces yo lo que tengo que planear es cómo ese beacon se va a empezar a ver en la red y cómo va a interactuar con digamos con todo el sistema operativo con los otros procesos si alguien revisa los procesos que están ejecutándose en esa máquina que va a ver si alguien revisa el tráfico que está saliendo de esa máquina que va a ver entonces tengo que preparar muy bien eso y aquí ponen un ejemplo de cómo sería eso entonces yo puedo por ejemplo enviar un documento de Office con un dropper en la macro como les mostré ahorita hay formas de llamar APIs de Windows macros de Office con BBA yo puedo enviar ese documento con un dropper en la macro luego lo que haría ese dropper es buscar una instancia y un navegador que esté corriendo ya sea Edge o Chrome o Firefox cualquiera de ellos y cuando encuentre uno de esos navegadores corriendo lo que hace es un process injection con Beacon en uno de esos navegadores y cuando se establezca la comunicación con el Team Server básicamente la idea es que se ponga como spam es decir como ejecutarlo por defecto para la creación de nuevos procesos es el proceso del navegador por ejemplo MS Edge o Chrome por ejemplo y esto lo que va a pasar es que cuando yo ejecute ya un comando en el Beacon va a aparecer como el proceso padre este digamos este como es el comando del browser que yo estoy inyectando en este caso entonces esto como se vería se vería como esto esta es la parte GUI del Team Server de CallStrike aquí vemos que el proceso está inyectado en Edge aquí está el PID del proceso y si yo lo hago bien todo lo que les dije acá arriba pues básicamente yo que voy a ver voy a ver si abro el proceso Explorer o el proceso Hacker voy a ver que están corriendo varios hilos de Edge que es común es normal que Edge lance varios hilos y lo que digamos lo que no va a ser obvio es que uno de esos hilos que se están creando en Microsoft Edge aquí vemos que el con el que tiene el PID 10.48 es el que realmente contiene el Beacon por debajo entonces es muy difícil de poder digamos rastrear un Beacon utilizando una estrategia de sesión prepping bien interesante entonces esto es bien importante porque digamos que si yo esto lo menciono por ejemplo en el Meetup de RTO si yo creo un proceso de PowerShell desde una macro en un Word si yo veo la lista de procesos voy a ver que PowerShell es hijo de Word y eso es completamente anti-inusual y es realmente lanza una alarma de una entonces si yo preparo bien toda esta sesión esto va a ser muy difícil de detectar entonces es bien importante este tema que mencionan acá otros temas que mencionan en este capítulo de Defensive Action son unas capacidades que tiene Cobalt Strike por el Malleable C2 o por digamos el Resource Kit o el Artifact Kit que son temas como el Parenpit Spoofing es decir yo puedo cambiar cuál es el proceso padre mío lo que les acabo de mencionar yo puedo cambiar el proceso padre del Beacon para que no sea Word en el caso que les mencioné sino que sea Edge o cualquier otro proceso del que yo pueda acceder como proceso padre también puedo cambiar cómo se crean los NameUp Pipes que utiliza Cobalt Strike el Beacon por ejemplo para la interacción entre procesos o Beacons de tipo SMB por ejemplo que utilizan NameUp Pipes yo los puedo cambiar el nombre que viene por defecto porque el que viene por defecto pues ya digamos que están firmas de antivirus comunes entonces hay forma fácil de cambiarlos también digamos que el Malleable C2 tiene formas de que yo pueda digamos hacer que el Beacon no tenga porciones de memoria que tengan los flags de lectura escritura y ejecución porque eso digamos que hoy es raro en Windows digamos que Windows tiene ya protecciones para que una sección de memoria sea ejecutable o sea escribible pero no puede ser las dos a la vez entonces si yo tengo una sección de memoria que tenga los tres flags a la vez digamos que es un indicador importante de que algo raro está pasando ahí pues si Cobalt Strike permite hacer eso también tiene algo interesante que es el Sleep Max y es que Cobalt Strike utiliza llamadas asincrónicas con Beacons entonces cada cinco segundos me está enviando pues como el resultado el comando que yo estoy poniendo para que no haya una comunicación sincrónica siempre sin embargo cuando yo pongo un Sleep Max y hago que la comunicación sea por ejemplo cada 15 10-15 segundos durante ese tiempo que no me está enviando datos Beacon se cifra internamente es decir hace una como cifra de memoria interna para evitar que alguien que esté revisando la memoria de procesos pueda encontrar a Beacon ahí y solo cuando me tenga que enviar como el dato al Team Server digamos que se cifra y cuando me envía el dato vuelvo y se cifra por debajo entonces es bien interesante eso otro tema que tiene CoalStrike que permite hacerlo nativamente es el TreadStack Spoofing y básicamente esto permite hacer un Spoofing del CallStack del proceso y esto digamos que normalmente esto se utiliza para hacer ingeniería inversa dinámica de un proceso de cuáles son las llamadas y cuál es el Stack de llamadas para llegar a cierto punto y si hay un Stack Trace que es sospechoso pues esto puede llamar atención y pues CoalStrike permite hacer esto y hacer como un TreadStack Spoofing a nivel de memoria para hacer que sea menos fácil de encontrar el Beacon ahí y por fuera de CoalStrike también hay temas de evasión como el Command Line Spoofing que es una forma de lanzar un proceso y hacer digamos cambiar cómo se ve en memoria cuál fue el Command Line con el que se lanzó el proceso un tema que es ETW Bypass que es Evan Evan Trace por Windows ya les voy a contar un poquito de qué es esto y eventos de lectura de imágenes también este tema ETW Bypass es un tema bien interesante porque los antivirus hasta algunos todavía los utilizan utilizan temas que se conocen como API Hooking y es que ponen un hook en los APIs de Windows y en ciertos APIs que son peligrosos y esos hooks ocurren en User Space entonces como ocurren en User Space hay formas fáciles desde un usuario hacer bypass de esos hooks para evitar que el antivirus tenga feedback de los APIs que se están llamando entonces Microsoft y Windows crearon un proceso un mecanismo que se llama ETW que se basa en eventos y básicamente esto evita que se tenga que hacer hooking de los APIs que se están creando en Windows entonces como funciona ETW básicamente hay proveedores de eventos que por ejemplo CRL que es el runtime de C Sharp es un proveedor de eventos de ETW y manda eventos ETW al kernel de Windows cuando ciertas cuando ciertas acciones ocurren por ejemplo cuando se lee una assembly cosas de ese estilo y el kernel de Windows digamos que toma ese evento y digamos que los EDRs pueden ser consumidores de esos eventos y pueden simplemente decir cuando ocurre tal evento en CRL pues voy a hacer cualquier acción de control o bloqueo del proceso o cualquier cosa acá ETW es bien interesante esto y hay formas de hacer bypass de hecho es un ejercicio un ejercicio es hacer bypass de ETW y aquí está el código que yo hice para hacer este bypass y como funciona el código básicamente se lo voy a hacer por acá en vivo básicamente Silk Silk ETW es un consumidor de eventos del kernel y aquí lo que le estoy diciendo es que eventos del .netrunTime del CRL que hagan un assembly load pues que me envía a mí el evento entonces yo aquí voy a verificar eventos de ese estilo lo voy a ejecutar por acá entonces si yo ejecuto rubios que es una herramienta para hacer ataques a nivel de gérveros yo ejecuto este comando aquí digamos que me va a quedar en este archivo w.json me va a quedar el evento me dice el kernel recibió el evento de que rubios se leyó y pues el EDR digamos que un EDR puede consumir estos eventos también y puede tomar acciones contra esta acción puede bloquear por ejemplo el proceso o cualquier tipo de acción entonces aquí está toda la información requerida por el EDR para tomar alguna acción con esto entonces como funciona el bypass de ETW básicamente borramos el etw.json y ejecutamos el exe del ejercicio que yo hice y ejecuto el triaje también entonces como funciona el bypass básicamente aquí tengo el código fuente este bypass lo que hace es parchar en memoria dos funciones entonces lo que hace es que lee la memoria del DLL NTDLL y toma dos funciones que es etw.wm.write y nt.traceevent y simplemente va a cambiar el primer byte de esas dos funciones por un red que es el C3 que vemos por acá y esto lo vemos acá sencillo entonces acá cuando ejecuto el rubio triaje utilizando el bypass ETW lo que va a hacer es primero va a encontrar la dirección de memoria de NTDLL que la encuentra por acá luego el programa lo que va a hacer el programa de bypass lo que va a hacer es buscar la dirección de memoria de la primera función que es ETW event write que la encuentra por acá lee los primeros bytes de esa función que son estos que están acá luego parcha esa función cambia el primer byte como vemos acá y el original es 4C y lo cambia por un C3 que es el red el upcode de red y lo mismo hace con nt.traceevent entonces de esa forma cuando estas son las dos funciones que son encargadas de mandar el evento a ETW al kernel y cuando se manda al red básicamente no se manda nada y si buscamos acá de nuevo rubios en los eventos de ETW ya no está entonces básicamente eso es una forma de evadir la ejecución por ejemplo de rubios que es una herramienta muy útil para temas de red timid utilizando ETW entonces si el Eder está escuchando por estos eventos de ETW y yo utilizo este bypass pues no va a encontrar nada y yo puedo seguir utilizando rubios sin ningún problema esto es uno de los eventos que se mencionan en el curso y pues también he recomendado de nuevo que hagan todo esto esto es lo que les acabo de mostrar luego viene un capítulo de algo que se llama Attack Surface Reduction que básicamente es un set de reglas de hardening que se utilizan para digamos que hay ciertas técnicas que son conocidas de los atacantes y esas reglas de hardening evitan que esas técnicas se puedan utilizar y esto lo que hace es como crear un ambiente de defensa de profundidad porque esta regla se puede agregar entonces yo puedo bypasser una regla pero la regla que sigue pues me bloquea el resto del ataque entonces el problema con Attack Surface Reduction es que está basado en Blacklist es decir dice cuáles son ciertas cosas que no pueden ejecutarse pero pues el universo es muy grande en lo que si se puede y hay formas de bypasser esto entonces en este capítulo se muestran estos son el total de reglas de ASR que se pueden poner y las que están en negrilla son las que se muestran en el curso de cómo se puede hacer bypass una de ellas es por ejemplo bloquear Child Processes Block Child Processes desde macros de Windows que es digamos muy común una de las formas más comunes que se utiliza hoy para hacer la intrusión inicial es mandar un macro un archivo macro infectado y crear procesos a partir de ahí entonces esta regla de Attack Surface Reduction evita que se puedan crear procesos los hijos desde un Word o desde un Excel por ejemplo y esto se puede ver fácil digamos que yo creo un macro con este contenido que básicamente ejecute un PowerShell y si tengo ASR prendido me va a sacar un error Defender diciendo que hay una política que evita que se pueda crear un proceso de hijo desde el macro sin embargo como está basado en Blacklist yo puedo hay procesos que están permitidos que puedan ejecutarse entonces por ejemplo una de las formas es utilizando COM yo puedo ejecutar también el proceso PowerShell y aquí vemos que el proceso está ejecutando sin ningún problema y digamos que estoy haciendo bypass de la ASR en este caso entonces en este capítulo nos muestran temas de cómo hacer bypass de las que están aquí en negrilla que es una forma bien interesante de hacer bypass de esta forma de control el siguiente capítulo es algo que se llama WDAC o Windows Defender Application Control que básicamente define qué aplicaciones pueden correr en el sistema basado en temas por ejemplo como el PAT es decir este PAT específico Windows System 32 CMD no está permitido por ejemplo entonces el PAT completo lo puedo poner como denegado o permitido también también por hash yo puedo decir el hash del binario X entonces yo pongo este hash de cualquier binario que tenga este hash pero normalmente debería ser uno solo y ya pues puede ejecutarse en el sistema o por firma digital digamos que yo también puedo firmar a X's normalmente los X's por ejemplo de Microsoft están firmados por Microsoft y X's de terceros están firmados por un tercero entonces yo puedo decir si yo digamos tengo un software de un tercero por ejemplo Adobe de cualquier X o cualquier binario que sea firmado por Adobe pues permita la ejecución en el sistema realmente los bypasses de WDAC son mis configurations porque digamos que WDAC es una cosa que llaman Security Boundary en Windows y los Security Boundary realmente son son controles muy efectivos y un bypass de un Security Boundary normalmente se parche inmediatamente se crea un CBA y toda la rigurosidad del tema entonces cuando encontramos un bypass a WDAC realmente estamos encontrando mis configurations o formas de utilizar los controles que hay y digamos que saltarse ese control como tal por ejemplo yo puedo tener una regla si utilizo Sublime por ejemplo que es muy común en los desarrolladores yo puedo tener Sublime en mi máquina si yo tengo WDAC pues yo puedo poner como una regla de permitir que Sublime ejecute en mi máquina Sublime tiene un plugin por ejemplo de Python entonces debería permitir el plugin de Python que ejecute en mi máquina entonces hasta aquí no hay ningún problema estoy permitiendo a Sublime en mi máquina que ejecute el plugin de Python para los plugins que necesite que estén hechos en Python sin embargo como está permitido Python por acá yo lo que puedo hacer es crear un archivo calc.py en este directorio que tenga cualquier código arbitrario en Python en este caso es una inyección de Beacon hecha en Python también y pues voy a hacer un bypass de el WDAC en este caso como vemos acá el proceso que está ejecutando es un proceso relacionado con Sublime y esto es una forma de hacer bypass basado realmente en mis configurations que puede tener estas reglas de WDAC entonces es bien interesante este capítulo también acá y finalmente viene un capítulo de EDR EDR Evasion que básicamente un EDR es Endpoint Detection and Response y por no hablar muchas cosas es básicamente un Antivirus en Esteroides en donde tenemos un monitoreo de Endpoint en tiempo real y con correlación a análisis de los eventos que puedan ocurrir y los EDR se alimentan principalmente de cuatro cosas que son de archivos es decir de archivos que estén en disco o digamos porciones de memoria patrones en memoria de comportamiento también y de eventos o callbacks que se le puede entregar como vemos ahorita por ETW es una forma de hacer callbacks o también hay formas a nivel ya de kernel nativo que permite enviar callbacks a los EDRs también entonces así es más o menos como funciona un EDR pero también hay formas de hacer bypass de las formas que tiene el EDR para hacer digamos detección de lo malo que pueda pasar en una máquina una de las formas que se menciona en el curso es Appium Hooking que les mencioné ahorita muchos EDRs todavía utilizan Appium Hooking para detectar cuando ciertos APIs se llaman y yo puedo hacer un Hooking de esos APIs simplemente como reescribiendo la memoria del DLL o la función en el DLL que se está llamando por la memoria original puedo hacer un manual mapping también de syscalls que básicamente es como por ejemplo si yo sé que el API y un API del DLL ntdll.dll se está haciendo Hooking yo lo que hago es algo parecido a lo que hace de Invoke y es que leo el DLL en una parte de la ejecución del proceso lo mapeo en una parte de memoria y digamos que ya hago mapeo manual desde una parte diferente a las APIs directamente del DLL de esa forma me paso la ejecución por el IAT que es donde normalmente están los hooks creados también digamos que hay una forma bien interesante que tiene Beacon de evadir EDRs y es una cosa que se llama Process Mitigation Policy y es una protección que se tiene cuando se crea un proceso nuevo entonces ¿cómo funciona esto? yo tengo un proceso y yo pongo una flag de Process Protection Policy a la creación del proceso esa flag evita que procesos que no sean firmados por Microsoft se puedan digamos hacer parte de la memoria de mi proceso esto digamos que es bueno porque digamos que si yo yo tengo un proceso crítico por ejemplo el LCASS seguramente tiene su activo cualquier proceso que no esté firmado por Microsoft no puede tener un handle o no puede ser parte del proceso de LCASS pero si yo como Oicon hago esto y hay un EDR por ejemplo Karspersky o cualquier otro y ese Karspersky utiliza DLL que se añade la memoria de mi proceso si yo tengo el proceso corriendo con este policy pues no va a poder añadirse a mi proceso y pues así estoy evadiando ese EDR específico también se habla de kernel callbacks y syscalls desde código nativo utilizando syswhisper esto funciona de la siguiente forma los callbacks en el kernel básicamente hay ciertas funciones específicas por ejemplo cuando se crea un proceso cuando se crea un hilo cuando se lee una imagen que yo le puedo digamos registrar un callback entonces si yo soy un EDR por ejemplo Karspersky o cualquier otro yo tengo un driver del EDR a nivel de kernel y yo registro un callback de cuando se crea un proceso entonces cuando se crea un proceso nuevo ese callback va a llamar a todas las funciones que estén registradas ahí por ejemplo sysmon es uno de los más comunes para hacer todo monitoreo de sistema y ese callback a sysmon lo que va a hacer es que le va a enviar como el evento de que ese API fue llamado y sysmon va a tomar medidas pues lo que pueda tomar acá entonces hay formas de desregistrar esos callbacks utilizando por ejemplo un driver malicioso y eso se puede hacer digamos que lo enseñan bien interesante en el curso y llamar APIs desde código nativo funciona de la siguiente forma digamos que aquí vemos el código nativo o el assembly de un syscall que es ntcreatefile y estos syscall realmente son muy pequeños en lo que hacen a nivel de user space básicamente ponen el valor del syscall en EAX y llaman el opcode syscall como tal pero digamos que un ER puede hacer hook por acá en algún lado de este digamos de este API y hay un paquete que se llama syswhispers que lo que hace es como reescribir este mismo código como vemos acá es exactamente lo mismo y yo básicamente desde mi beacon o de cualquier otra aplicación maliciosa lo que hago es compilar contra syswhispers contra estos syscalls que yo tengo acá estos syscall nativos y así evito cualquier tipo de hook que pueda estar emitido en los DLLs nativos como tal es una forma también que se explica en el curso que es bien interesante ya les voy a hablar un poquito del laboratorio el laboratorio digamos que como les decía al inicio el acceso es por cyber ranges que antes era snap labs el laboratorio está limitado a 40 horas durante 6 meses que ya les conté también y el laboratorio en RTO2 básicamente se comprende de dos máquinas atacantes dos redirectores tres estaciones de trabajo y dos servidores aquí como vemos hay varios redirectores uno puede tener incluso más en un ambiente real y estas máquinas de trabajo tienen ciertas protecciones diferentes y en cada parte de los capítulos que les acabo de mostrar pues hay que acceder a cada uno de estos workstations y hacer bypass de las protecciones que estén acá es bien interesante esto y ya les voy a contar un poquito del examen de cómo se comprende entonces lo que les dije ahorita como les dije ahorita el examen tiene una duración de 72 horas de tiempo de laboratorio y se tiene un límite de 5 días para completarlo entonces cualquiera de las dos cosas que pasen primero pues va a terminar el tiempo del laboratorio como tal se puede tomar las de 32 horas de forma continua pero son 3 días de no dormir eso no es recomendado entonces la mejor forma de hacerlo si lo quiero hacer en los 5 días es más o menos 14 horas por día que igual es mucho tiempo pero es mejor que las 72 horas seguidas acá sin embargo pues así yo lo termine en una hora o en 71.59 horas el resultado me llega al finalizar el quinto día entonces por ejemplo el caso mío yo lo empecé a las 9 de la mañana un día lo terminé a las 8 de la noche pero me tocó esperar hasta el quinto día o sea yo lo empecé un lunes y me tocó esperar hasta el sábado para poder tener el resultado del examen una vez que yo compro el voucher del examen no hay tiempo para no hay tiempo límite para agendarlo entonces si yo lo compro hoy pues lo puedo agendar de aquí en adelante cuando yo quiera simplemente cuando yo lo agende pues si lo tengo que cumplir en el momento que está pero también se puede hacer un resquedo si así hace falta entonces ¿qué pasa con el examen? ahorita les mostré en todo el contenido del curso temas de evasión temas de APIs temas de no sé un montón de controles pero cuando uno llega al examen se encuentra con un ambiente igualito al RTO entonces es muy importante y aquí lo vuelvo a repetir que hayan hecho el RTO antes de hacer el RTO 2 porque se han encontrado con un ambiente de Active Directory con varias máquinas máquinas con ya obviamente con controles mucho más avanzados que son los que les acabo de contar y hay que saber cuáles son los controles que hay para saber cómo hacer el bypass de esos controles entonces es es muy importante que aquí les mencioné controles y bypass y no sé qué pero todo lo que tiene que ver con el RTO es relevante también para esta certificación y para el examen cuando empiezas el examen empiezas en un modo que se llama Zoom Bridge es decir que te dan un usuario y una contraseña y te dan digamos un footcall es decir como una máquina inicial donde tienes un usuario debajo es privilegio o sea a partir de ahí tienes que hacer pues como todo lo que se requiere en el examen el examen son cuatro flags es decir hay máquinas hay varios servidores y estaciones de trabajo y tienes que conseguir cuatro flags en esas máquinas hoy antes no hay solo cuatro máquinas hay más máquinas hay más de cuatro servidores y workstations pero en cuatro de ellas hay flags y las tienes que conseguir todas aquí hay dos de esas flags hay dos en workstations hay una en un servidor y hay una en el domain controller quiere decir que tienes que ser administrador de dominio para conseguir la cuarta flag hay un solo dominio a comparación de RTO que habían cuatro dominios aquí solamente hay uno entonces digamos que es un poquito más simple todo el tema de Active Directory sin embargo pues también hay que digamos tener en cuenta todo lo que es ataques a Kerber un movimiento lateral es todo lo que tiene que ver con ataques Active Directory y es relevante en este examen cada máquina tiene un mix de defensas que hay que evadir entonces cuando se tiene acceso a la primera máquina que es el FUTGOL hay que mirar cuáles defensas tiene esa máquina enumerar como la combinación de todas las defensas para saber si se puede evadir o no y así con el resto de máquinas que se tienen acceso y digamos que este es el examen tiene funciones de revertir y reiniciar y van a ser tus nuevos mejores amigos porque en muchas partes hay que hacer esto varias veces entonces no les den miedo hacerlo todo el tema de reiniciar o revertir las máquinas del examen ¿cómo me fue a mí en el examen? como les conté ahorita yo inicié el noviembre de 23 hace menos de un mes a las 9 de la mañana yo lo digamos que lo programé para iniciar esta hora y a las 3 de la tarde tuve la primera placa a las 3 de la tarde o sea me demoré un montón de tiempo para obtener la primera flag porque realmente es un examen complicado entonces como ven acá la obtuve más o menos a las 3 de la tarde la segunda flag fue más o menos antes de la hora después de la primera flag la tercera flag también me tomó muchísimo tiempo como vemos acá desde las 3 y pico hasta las 8 casi de la noche y la cuarta flag también me fue alrededor de menos de una hora para obtenerlo entonces lo que es la primera y la tercera flag para mí muy difíciles pues realmente muy muy complicadas sin embargo pues la cuarta flag la obtuve por allá a las 8 y pico 8 y 40 de la noche más o menos y aquí empecé el noviembre 23 que fue un lunes y ya lo tenía las 4 flags que se requieren para el examen sin embargo pues me tocó esperar hasta el sábado noviembre 26 a las 9 de la mañana que fue cuando terminó el examen y ahí pues me llegó él dijo que ya había terminado el laboratorio y me llegó pues el batch de que había completado el examen sin problema aquí es muy importante en esto y es que como vemos acá hay que completar las 4 flags en RTO se pueden completar 6 de 8 con 6 de 8 se pasa la certificación pero en RTO 2 tengo que completar las 4 si me falta alguna de ellas no gano el examen entonces es muy importante esto bueno algunos recursos finales el primero el camino sugerido de las certificaciones que he tomado las que conozco digamos que las iniciales para temas de ethical hacking serían EJPT EWPT y a partir de ahí digamos que hay 3 que son muy parecidas es PNPT o SSP y es SPPT luego si yo me quiero enfocar en Red Team digamos que ya entra CRTL también en este combo y sería este el camino que yo recomiendo primero CRTP luego CRTE luego CRTO y luego CRTL hacer esta certificación si yo me quiero enfocar en PNPT en avanzada pues está OSEP y SPTX versión 2 si me quiero enfocar en ataques web avanzados está BorgSuite Practitioner o SW o EWPT versión 2 si me quiero enfocar en explotación está SXD o SET o OSE eso aquí viene más o menos como los caminos que se pueden tomar en términos de certificación y donde cabe CRTL las que hemos estado hablando hoy todo este rato algunos tips para el examen y para este curso primero es la que les he dicho varias veces tomar RTO primero porque aquí nos enseñan temas de Cobalt Strike abuso de Kerberos también movimientos laterales pivoting y todo esto digamos que se enseñan en RTO de una forma bien interesante robo de credenciales y tokens de seguridad esto es súper importante también para pasar este examen muy importante es que no todo lo necesario para tener las cuatro FLAGS está en el curso primero está todo lo de RTO que no está en este curso específicamente y segundo que hay otros temas adicionales que no está en ninguno de los dos cursos entonces yo recomiendo que se practique tan desarrollo en Abstency Sharp entonces hacer todos los ejercicios que están en el curso es bien útil para esto también cómo funciona C Sharp que es una assembly por ejemplo cómo se hace una cómo se hace ingeniería inversa una assembly es bien importante tenerlo en cuenta para el examen también saber utilizar Visual Studio no solamente para crear proyectos y temas en C Sharp en C++ y este tipo de lenguajes sino también para compilar proyectos que pueden estar disponibles o para depurar incluso proyectos también es muy importante esto de nuevo esto siempre lo menciono enumerar es súper crítico cuando yo tengo fútbol inicial tengo que enumerar las defensas que están digamos corriendo en ese momento o enumerar también por ejemplo el Active Directory qué usuarios hay qué máquinas hay cuáles son las características de las máquinas que hay en fin todo eso es súper importante tenerlo en cuenta y yo digamos que aprendo mucho escribiendo y tengo cheat sheets de básicamente de Covalestrade de temas de ataques Active Directory y esto me ayuda mucho a aprender bastante entonces es una recomendación que les hago que a mí me funciona personalmente mucho también digamos que en el ambiente del laboratorio y del examen están todos los tools necesarios para completarlo y hay un tip muy importante es que si la tool está ahí es por algo entonces es muy importante saber eso que hay veces que uno dice por dónde me voy por dónde me voy pero hay varios tools que no son muchos realmente y si están ahí es porque de alguna forma me pueden ayudar entonces es bien importante tenerlo en cuenta también importante lo que les dije ahorita es completar los ejercicios propuestos del curso aquí está por ejemplo el ejercicio que hice de TWI Pass y el ejercicio que es de Process Injection utilizando varias técnicas mezcladas de lo que enseñan en el curso también entonces es muy recomendado hacer esos ejercicios también hice hace poco un review en el blog de Fluid de esta certificación entonces los invito también a que la lean tienen un poquito más de detalle de los de lo que hablamos hoy también el meetup que hicimos hace algunos meses de CRTO que es la certificación anterior a esta es bien útil también para esta certificación y CoalStripe pues tiene varios recursos en línea que permiten conocer más de cómo funciona esta herramienta que es bien bien interesante también el Discord de CiroPoint Security es un Discord bastante movido se mueve bastante la comunidad y ayudan mucho en resolver dudas durante el laboratorio durante el curso rasta mouses digamos la única persona que corre CiroPoint Security tiene muy pocas personas que le ayudan entonces hay veces se demora en responder pero pues el resto de la comunidad es bien bien útil acá en este en este servidor de Discord y también el canal de FluidAttack tiene videos bien interesantes para no solo esta certificación sino para varias otras que hemos hecho ya si quieren continuar por ejemplo el camino de cursos con CiroPoint Security hay un curso también relativamente nuevo que se llama Offensive Driver Development que yo ya me suscribí ya lo compré el acceso me costó como 50 libras más o menos no recuerdo es más barato que el resto de los otros pero solo porque solamente tiene el curso y ya y ayuda mucho a entender temas por ejemplo de kernel callbacks que se mencionan en CRTL entonces es bien interesante este curso apenas bueno el 2% pero se ve bien bien útil todo lo que se enseña acá y alguna una comparación de algunas certificaciones de Red Teaming que he tomado básicamente he tomado SPTX basadas en Red Teaming pues solamente CRT CRTP CRT Open RPTI OSCP en este momento estoy estudiando para OSCP y según lo que vi en CRTL pues CRTL está enfocado en evasión y estrategias de OPS de K avanzadas y similares encuentro SPTX hay digamos temas en el curso de SPTX que mencionan por ejemplo temas de W bypass CR bypass Cisco Unhooking My Office Macros que son temas que también se mencionan en CRTL y OSCP que es el que estoy estudiando en este momento tiene temario similar en ciertos puntos de hecho OSCP es en cierta medida como una combinación de RTO1 y RTO2 pero en vez de Cobalt Strike utiliza Metaerpreter que es digamos el implante que tiene MetaSploit también digamos que mencionan temas de creación y utilización de APIs de WIN32 evasión de antivirus y process injection entonces estas dos son como las que más se parecen a CRTL bueno algunas ya preguntas frecuentes para terminar hay restricción de herramientas no digamos que durante el curso y el examen se puede utilizar cualquier herramienta sin embargo pues las herramientas que se necesitan para pasar el examen y el laboratorio están ya instaladas en el sistema o sea que no hay ningún problema con eso simplemente saber cuál usar dónde usarla y cómo usarla es lo único que se requiere acá las herramientas necesarias están disponibles en el ambiente de lab ah bueno esto es lo que saco de mencionar la certificación tiene vencimiento no una vez que ya la tienes no hay que renovarla es de por vida bueno el contenido del curso es suficiente para pasar el examen no por lo que les conté primero está tú te encuentras en el examen con un ambiente parecido a RTO pero con muchas más defensas avanzadas entonces es importante decir lo que les mencioné ahorita manejo de C Sharp de cómo hacer repuración de C Sharp es tan requerido que no está en ninguno de los otros cursos pero es útil y necesario para el examen el examen es supervisado no no hay nadie que te esté haciendo proctoring del examen que es una buena noticia pues ya para concluir la presentación CRTL es una certificación de dificultad alta como vemos acá no son temas sencillos o básicos se requiere tener experiencia en ciertos temas para lograrla de nuevo repito CRTL primero hay que hacerla es súper importante esto antes de hacer CRTL y está enfocado principalmente en innovación y tácticas de Opsec avanzada y esto es una opinión muy personal y creo que es un contenido muy interesante y muy útil primero porque digamos que el curso se actualiza constantemente y el acceso es de por vida comparación de otros casas de certificaciones donde te dan un acceso por año o algo parecido aquí no aquí cuando compras el acceso al curso tienes acceso de por vida al curso incluyendo a sus actualizaciones que es realmente sobre un material de referencia súper súper importante e invaluable pues para todo excepto el tema de Red Team y Bypassing de Defensas ya pasamos entonces al tema de las preguntas como les dijo Karen al principio me ayuda la idea es que me ayuden con la encuesta de cómo les pareció esta presentación para que participen en una ripa de una gift card de Amazon de 50 dólares y acá les dejo el enlace y el QR para que me califiquen la presentación y puedan participar en la ripa de la gift card y tener esta presentación también en sus correos electrónicos entonces Karen podemos pasar a las preguntas claro que sí muchas gracias Andrew por tu presentación bueno como primera pregunta tenemos comparado con laboratorio de otras certificaciones ¿cómo consideras este? el laboratorio creo que es digamos bien estable y se puede reproducir en la mayoría de los temas que están en el curso sin embargo precisamente en ASR que es Attack Service Reduction es muy curioso porque hay temas que en el laboratorio están descritos pero en el curso están descritos pero en el laboratorio no funcionan y es porque esa forma de actuar de ASL ASR perdón es errática hay veces funciona hay veces no el bypass hay veces funciona hay veces no pero digamos que es parte de lo que podemos encontrarnos en la vida real siguiente ¿cuánto tiempo recomiendas para hacer el curso y entender realmente todo el contenido? bueno yo me demoré alrededor de tres semanas para hacer el curso dos veces lo hice dos veces porque la primera vez aunque se entiende es hay que practicar entonces yo lo que hice fue leer todo la primera vez y la segunda vez lo que hice fue como practicar todos los ejercicios que estaban en el curso en el laboratorio y haciendo realmente también funciona mucho haciendo aprendo aprendo bastante una cosa es decir creo una clase en C Sharp y otra cosa es realmente escribir la clase en C Sharp de una vez en el teclado es diferente la forma de aprender así entonces yo me demoré alrededor de tres semanas haciendo el curso dos veces con los ejercicios que plantean ahí última pregunta de una vez ¿en qué nivel de dificultad lo pondrías? pues con las certificaciones que he hecho yo lo pondría en un nivel de ocho más o menos realmente es un examen complejo es duro el examen pero es bien interesante pero igual creo que los cinco días o las 72 horas que dan para completar el examen son suficientes o sea al inicio uno empieza a ver como ese ambiente tan difícil tan complejo con tantas cosas que uno no ve como por dónde irse pero creo que el tiempo es suficiente para lograrlo entonces es una certificación compleja pues a mí me pareció compleja personalmente le pondría un ocho y aprendí bastante pues en este curso bueno de resto solo tenemos comentarios Andrés que dicen que nada querían entrar a este meetup para conocer tu experiencia para saber cómo te fue en el examen y para nada apuntarles ellos también a certificarse entonces nada te quiero agradecer mucho por este espacio recuerden por favor diligenciar la encuesta para que puedan participar por una Amazon gift card de 50 dólares y también para que esta presentación les llegue a sus correos el ganador de la gift card lo estaremos anunciando posteriormente a esta a esta presentación quizá en la próxima semana y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan de los próximos meetups que tenemos en el siguiente año y también de más contenido de calidad que les puede servir para certificaciones y de temas de ciberseguridad en general muchas gracias a todos que estén muy bien y felices fiestas para todos de ciberseguridad y simplemente Gracias. Gracias. Gracias.